La jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, encabezó la celebración del Día Nacional del Bombero. Anunció un aumento de sueldos para estos servidores públicos. Faría destacó que este lunes se cumplieron 75 años de la creación de este Cuerpo de Prevención y Protección. Resaltó que fueron ascendidos 1.273 bomberos por su mérito y entrega. Se les ha otorgado un aumento promedio del 17%. Todos los años hemos venido otorgando un aumento que ha permitido recuperar la remuneración de los bomberos y las bomberas. William Martínez, comandante de los bomberos del Distrito Capital, aseguró que se encuentran comprometidos con su labor. El Cuerpo de Bombero de Capital, en su formación, en su capacitación, en su equipamiento, sobrepasa las expectativas. Y nosotros podemos decir que el Sur y Centroamérica es uno de los mejores cuerpos bomberos que existen.